Si eres conocedor o conocedora de la agenda de los mandatarios en España, habrás observado que en la última década se ha ido progresivamente disminuyendo la publicación de información acerca de la agenda de los reyes, incrementando, sin embargo, la publicación de la agenda del presidente del gobierno, incluso, últimamente, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, de la agenda de su mujer. ¿Y si hubiera algún plan que pretende usurpar la figura institucional de los reyes para sustituirla progresivamente en el imaginario colectivo en la figura del presidente Sánchez y de su mujer como primera dama? ¿Crees que Pedro Sánchez sería capaz de cambiar el reglamento, de impulsar incluso una normativa para que sea regulada la figura de la consorte del presidente o del consorte de la posible futura presidenta y que hasta incluso quede como aforada? ¿Crees que no es posible? ¿Crees que sería capaz incluso para defender a su mujer ante una posible condena judicial? Quédate conmigo porque vamos a analizar toda esta cuestión haciendo uso de un recorte de una intervención que tuve en el programa de Laura Rodríguez, donde hablo precisamente de la eventualidad de que existe este plan en la agenda de Pedro Sánchez para convertir a su mujer en primera dama, regularizar, por tanto, sus actividades y, ¿por qué no?, aforarla si fuera necesario. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Incluso con la posibilidad de aforarla, si ha aprobado una amnistía, ¿no lo va a intentar con el fin de que no vaya a la cárcel ante la eventualidad de que suceda? Yo creo que va una de las próximas medidas será la regulación. Otra vez, Pedro Sánchez sabrá utilizar muy bien la coyuntura, la situación, la actualidad, es decir, es la oportunidad. En cuanto todo esto, más o menos, él lo tenga a favor y a lo mejor consiga callar jueces, consiga... Si esto se va a quedar en nada, pues seguramente lo va a intentar. O si va a ir a un extremo donde ella a lo mejor puede arriesgarse a tener cárcel, ¿no? Seguramente. Los resortes que puede tener y de lo que puede tirar, pues son muchos, ¿no? Entonces, ya actuó Begoña Gómez en calidad de primera dama en la última recepción que tuvo el fin de semana pasado, que Pedro Sánchez recibió al presidente de Turquía. Y Begoña Gómez estuvo como primera dama, casi usurpando las funciones, que a veces lo veo como si quisieran sustituirse a los reyes, como figuras institucionales. Porque los reyes han desaparecido del mapa, de la agenda de los telediarios. Yo recuerdo hace ocho o diez años, todos los telediarios abrían con la agenda del rey, lo que hacía, lo que no hacía, dónde estaba primero Juan Carlos, después Felipe, Leticia... Todo esto ha desaparecido, ¿no? Y, sin embargo, vemos a Begoña Gómez acompañando a la primera dama de Turquía por el Museo del Prado, enseñándole las obras, ¿no? De los grandes autores españoles, ¿no? Dime eso si no es un protocolo de primera dama. Lo es, definitivamente. Lo es, definitivamente. Así que no está descabillado lo que estás diciendo. Incluso se comentó que estas cartas que él había hecho, no sé si esto es cierto, pero lo dijo Vito en una entrevista, había sido porque ella le dijo, o me proteges o esto se acabó. Yo no sé si eso es verdad. Pero que ella exigió que él la protegiera. Y puede ser, puede ser que haya sucedido. Y entonces él dijo, claro que te protejo, moveré mis hilos y lo que tenga que hacer, lo haré. Y si estamos viendo ministros que amenazan a periodistas, pues no me extrañaría que mañana, definitivamente, pues no se pueda ni llevar a la justicia esta mujer. Yo creo que hoy mismo, si lo hace público, hay gente que le aplaude, le va a decir que sí, que sí, que sí. Hazlo con mi impuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que viste la entrevista ayer que tuve con Álvaro, que vimos ese video que compartió Vito Quiles. Sus seguidores están ciegos totalmente. Lo siguen a como sea, lo que él le da. Es decir, él le dice, ¿y no se siente engañado con la amnistía? No. ¿Y no se siente que ha habido un pacto? Si es la política. Todos tenemos cierto nivel de corrupción. Lo tiene hechizado, el flautista de Hamelin. Bueno, ¿qué te ha parecido el video? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto, porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.